No tengo el valor de decirle esto a Darwin en persona, pues se lo voy a dejar escrito. Me duele mucho dejarlo, pero tampoco quiero que esos, no sé ni quiénes son, los delincuentes, los mal vividores, que me le vayan a hacer daño a él, o me vayan a hacer daño a mí, o mucho menos. A mis hijos, así, con todo el dolor de mi corazón, pues, me duele dejarlo porque ha sido un buen hombre. Nunca le he tenido miedo al trabajo, le pongan a hacer lo que lo puedan hacer siempre. Y ha luchado contra todos, porque a pesar que Carmelo anduvo ahí encima, encima, él siempre, siempre me defendía. Yo le decía a él que a veces hay quienes por el tamaño lo hacían sentir mal, pero para mí él, un hombre como todos, tiene los mismos sentimientos que todos, como todos los hombres, pero me duele, me duele dejarlo. Bueno, tengo el valor de decirse a la persona, lo voy a dejar escrito aquí, aunque yo sé que lo que he escribido aquí no lo dice, no lo dice mi corazón, sino que solo, solo lo dicen estas letras, porque aquí le he puesto muchas cosas que yo sé que no es cierto, porque yo a él lo amo, lo voy a extrañar, pero no quiero que me le hagan daño, que me lo vayan a matar, o me hagan daño a mí y mis hijos se quedan solos, no puedo, así que... Pues con todo el dolor de mi corazón, me ha tocado dejarlo irme, a buscar trabajo, llevarme a mis hijos lejos de este lugar, porque me duele, me duele dejarlo, pero le deseo que algún día a él haya una mujer que sí lo ame, que lo ame como yo lo amé, porque él se merece ser feliz, es un hombre que hace todo por él, todo por aquella pareja que está con él, bueno, me duele escribir todo esto, yo sé que él va a pensar que todo lo que dice aquí es cierto, pero no, aquí lo ha escribido simplemente solo mi mano y el lapicero, mi corazón dice otras cosas, mi corazón no siente eso, pero ojalá él, como les deseo que encuentre una buena mujer, una mujer que lo valore, que lo ame, lo respete, prefiero mejor verlo en los brazos de otra mujer, que verlo, digamos que lo vayan a maltratar o me le hagan algo más, porque estos hombres no se andan con juego, porque me atacaron a mí, que soy mujer, no lo van a atacar a él, que es hombre, le pueden hacer algo malo, así que, pues lo siento mucho esto, me duele dejarlo, 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 dejarlo escrito, Brian, mi amor, ahí es una cartera color rosada, creo que es la que tengo, pues, echa tu ropita ahí, porfa, ahí tengo unos trapos míos, ya he echado unas ropitas tuyas, yo sé que mis hijos están acostumbrados a convivir con Darby nuevamente, pero bueno, el destino lo quiere así, pues, ya, mi amor, venga, aquí, nos vamos a ir y, mi amor, allá vamos a ir a visitar a tu tía, ¿por qué estaba llorando? no, mi amor, nada, simplemente, pues, aquí, este, nada, mi amor, ojalá Darby regrese luego a trabajar, aunque no me vaya, ¿y Darby? no, mi amor, él no está, él no está, este, ¿y dónde vamos, los dos? él no está, fíjate, pero, ¿y Darby? ¿y qué con Darby? ¿qué, mi amor? ¿vamos a ir? no, mi amor, él se va a quedar, nosotros vamos a ir a visitar a tu tía, mi amor, ¿y? ¿sí? ¿él va a ir a visitar a tu tía? no, ¿no qué, mi amor? no quiere ir, bien, mi amor, vamos a ir a visitar a tu tía, ¿y Darby? no, mi amor, él se va a quedar unos días aquí, nosotros vamos a ir a visitar a tu tía, mi amor, pero le dije que echar a la ropita, espero que echar a la ropita, si no se va a dar, mi amor, yo, bien, mi amor, porque la verdad que sí, nosotros vamos a ir a pasar a tu tía, Darby, ¿no? ¿quién va a estar? no, ya, vamos a regresar, mi amor, uno o dos días nomás, mi amor, de allí, vamos a regresar, y Darby nos va a esperar, y hable con él, vaya, si, mi amor, así, vámonos, vámonos, yo sé que Darby, cuando venga, pues, de entender, ya venimos, ya venimos corriendo, la vuelta, porque yo sentía que el alma de Menchito venía detrás de nosotros, pero cree que en este pedacito no anda el alma, ah, bien, ya ahorita el alma anda suelta, y más si se ha llevado, cuántas penas, y a dónde habrán encerrado el esqueletillo, para que quiera una florcita, y ese le dejarán, pobrecita, pobrecita, no, ¿quién, digo yo? bueno, que no tenía esposa, quizás, no, para que le dejaran los tían, no, ahorita no hable mal, ahorita los va a asustar, perdón, carmelito, perdón, carmelito, allá donde quieras, que te encuentres, lo que estamos diciendo son mentiritas, no, pero sí, ¿qué tal hacer esto? no, mentiras Menchito, estaba bien guapo, además de estar jovencito, con esta carita del gozo, estaba jovencito, y tenía una carita tan bonita, sabe lo que, como un puñequito, ¿sabe lo que me gustaba más a mí? ajá, los cachetitos, los cachetitos, bien rellenitos, nada que se le descolgaban, y los ojitos, hablando de espantos, hay que ni espanto, delito, elito, 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 otro almambulante, jajajaja, hola chambrositas, 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 mejor dicho, pon chambrosas, chambrosas, mejor chambrositas, porque lo está viendo con amor, jajajaja, chambrosas, re mentirosísimas, a ver que ganan con mentir, ay, ¿qué pasa? ah, hacernos el, 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 mire, ya está creciendo las uñas, de las, aquella vez que me lo hizo, a mi hermano, de todas, verdad que a esa uña le había echado ajo, porque me crecieron las uñas, a ver que acabaron los ojos, y se le ha picado, y se le ha picado, somos hijas de carlitos, ay, jajaja, a ver que moja le ha picado, ah, ay, si, 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 que todas son mentiras, se pudieron dar cuenta, de verdad, de como son las cosas, no que son mentirosas, ay, si somos hijas de carlitos, los dos, las dos eran, para ser mentirosas, ay, y como ya se dio cuenta, este, ya no quiere hacerlos, ni el manicure, ni nada, por interés, por interés, no tiene manos para que lo haga, por interés, no, porque nuestra madrastra, a lo mejor, por nuestra, a ver que es un costador, poniendo nuestra, por interés, hay interés, teniendo un carlito, dígale que era el manicure, pues si, allá, me va a traer la ropa, y me la lavo, y me la echen suavitel, porque no quiero que, si, hay cientos de esperar, que se lo hagan, me lo va, hay cientos de esperar, tal vez algún día, tal vez algún día, lo hago, ya estuvo, mentirosa, ya estuvo, ah, ya estuvo, házame, déjame las uñas, no han dado, el tratamiento, que me iba a poner, que me hizo, la hurita, que le haga, que le haga, de qué usted, es que como ella, ya lo comprobó, ella ya lo comprobó, por ejemplo, que prenda, usted, de las uñas, yo, no, es que ella también, son cosas, entonces, porque lo está diciendo, pues esto se le aplica tanto, pues haga algo, que en realidad, esta mujer, por tiba, que hoy, aquel día, andaba manjito, primero comenzó, que era una mica, es que con creer, era una mica, luego, andaba manjito, que casi, hasta lo pesaba los pies, no sabía, lo mentirosas, que son por eso, y ahora, y ahora, hay que decirle, a nuestro papi, ay, si, no es otro, las disculpas, y nosotros, como, no lo vimos, no lo vimos, hasta los disculpas, si ya sabía, lo cosas mentirosas, que son, jamás lo vi, y por qué, dije, que si somos hijas, hijas de él, hijas de él, si supiera, que quien está hablando, hijas de él, hijas de él, hijas de él, hijas de él, no se me acerque, ay, que barbaridad, no se me acerque, no se me acerque, y nos deja los decir, son un par de mentirosas, por qué mentirosas, todavía, por qué, diciendo que son hijas, de Carlitos, las dos, y solo una, es hija de él, solo una, amor, así es, como suerte, usted, 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 ganará con mentir, digo, y que ganará usted, con andar haciendo, como que fuera cosa, que le interesara, y como si, si me interesa, si me interesa, porque en realidad, yo voy, a llevarme bien, con la verdadera hija de él, no con la que está diciendo, no queriendo, se va a llevar, aquí está la verdadera hija, y usted la está insultando, y cree que la va a querer, cuando, que tal está insultando, a la propia, la propia, o usted sabe cuál es, pues no, pero me voy a dar cuenta, porque Carlitos, va a arreglar todo, este problema, ay, mejor se me está callando, no me esté tocando, no me esté tocando, no me esté tocando, se me está, se me está, por favor, se me está, y usted por qué está peleando, con ella, a ver, y esta, y esta, y esta, y esta, y ella, y que me pasa, de qué, que me pasa, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, baja, ah, ah, me dijo que yo me la, no la voy a correr, porque, porque me voy a aplastar, la abuela, póngala quieta, póngala quieta, ay, pero ahí se habla, ella, ay, espérense, pero ahora me manda usted, y no me venda, ajá, piensa que me va a andar cargando, ay, ay, si, por favor, qué le crees, es que es tan bonito, es hermoso, aquí me vengo, pues, si, ay, y con quién hay de veras, co, pero ahí vení, aquí vení, aquí vení, ubúcame a mí vení, ya me adelante, ya me adelante, ya me adelante, ubúcame a mí vení, ah, bla, bal, ubúcame vení. hijo, George, púe, hace mi lado, bueno aquí estoy ya, púe, ¿A quién le hay uvo? ¿A quién le hay uvo? Yo había estado por todo el tipo de poes Vaya Vaya, vayan Vayan Vayanmelo a mi Sierme, que no comiga la cosa Sierme, sierme Vaya, voy con otro Que no comiga la cosa, viejito Vayan Andan ahí Vaya, que vosotros se caen Vayan Vayan a mi señora Dicen que son amigos míos Dicen que son amigos míos Dicen que Dicen que son amigos míos Vayan a mi amigo Que me ha dado, que te hagan Vaya Vaya No, no, te va ganando Ahí está Vaya 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 mañana Si no le aguanta, yo sé. Ay, quítemelo. ¡No lo mato! Quítemelo. No voy a morir. Quítemelo. Dame yo. ¡Me estoy diciendo! Suéltelo. ¡Me di tu pedo! ¡No, tu pedo! ¡Lo ha tumbado! ¡Ya ha ganado! La victoria es suya, muchacho. ¡Quíteme! Vamos a ver. ¡Ese! ¡Ahí está! ¡Lo agarró contra golpe! ¡Ahí lo tiene ya! ¡Esa llave es la vida yo ayer! ¡Esa llave es la vida yo ayer! ¡Esa llave es la vida yo ayer! ¡Tengo un programa que yo ayer! ¡Vale! ¡Ahí está llave es la vida yo ayer! ¡Ahí está llave es la vida yo ayer! ¡Ahí te quería agarrar, muchacho! te deseo decir con mi amigo pero no jugas mal amigo no jugas mal amigo te deseo no jugas mal amigo esto es lo que te ganas mirabe esta bien mirabe mirabe esto es lo que te ganas mirabe esto es mirabe esto es lo que te ganas y que fuerza vas a tener vos mirabe mirabe ay espérate que tengo una piedra el romo no me lo quedo a otro hombre ay bien mirabe 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 Gracias.